Lo que nunca he encontrado es disposición a ayudarnos. ¿Yo qué pido? Las listas. Deme las listas de los niños que sobrevivieron a la tragedia de Armer. No hay listas. En ninguna parte. Ni en Ibagué, ni en Lérida, ni en Villeta, ni en Onda, ni en Mariquita. Ninguno de los sitios que tuvo albergado niños de Armero tiene listas. ¿Quién tenía que estar cuidando? El Estado. ¿Quién tenía que tener los ojos encima de esos bebés, de esos niños, los heridos? El Estado. Pero no lo hizo.